Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, vamos a hacer un interactivo hoy muy power, solo me voy a concentrar en dos opciones, quiero tener mucha data en cada opción, y vamos a usar un oráculo para acompañar estos dos decks. Sin ir más lejos, voy a decir el tema, vamos a hacer una canalización, ya saben que las canalizaciones están muy relacionadas también a mi intuición, a lo que veo en la lectura, a lo que intuyo en cada lectura y cada energía, así que vamos a preguntarle al Tarot sobre tu persona especial, vamos a hacer una canalización, a ver, qué te quiere decir que no te dijo hasta ahora, independientemente de la situación que estés pasando, más que nada esta lectura es para personas que están en contacto cero con su persona especial, así que, en fin, qué te quiere decir que no te dijo, qué está ocultando dentro suyo, así que bueno, vamos a preguntarle qué tiene en su mente, en su corazón, y como dije antes, es un interactivo con dos opciones, y estas cartitas que voy a sacar, que están buenísimas, las voy a ir mezclando ya, este oráculo, vamos a dejar un poquito más, son muy grandes y la verdad que se dificulta bastante, sacamos una opción y otra cartita para la dos, opción número uno, Tarot Viceversa, o Estrellita Azul, opción número dos, Tarot Egipcio, tenemos acá la pirámide de Xinjiang Egipcia, Conectada con lo, no sé, la opción que primero te aparezca en la mente, tratá de usar tu intuición, te invito a que escuches las dos opciones, y que bueno, con tu intuición podás, y objetividad claramente, darte cuenta que es lo que está divinamente guiado para vos, vamos a andar bien profundo en esta persona con la cual no hablamos, no tenemos contacto, no sabemos absolutamente nada de la vida de esta persona, así que vamos a ver qué nos quieren contar las cartas, vamos a empezar con la opción número uno, luego continuamos con la dos, la vamos a dejar en un costadito, opción número uno, sacamos, la carta de la estrella representa también signo de acuario, signo de aires, estamos viendo acá claramente una persona que no no perdió la fe en la relación, más que nada es como el mensaje general, sí, de esta carta, de decir, bueno, independientemente de lo que pasó, tengo como mi corazón entregado a la situación y sé que en algún momento vamos a volver a conectar, es como algo, una fe ciega que esta persona se tiene, por lo menos en esta carta logro ver eso, sí, vamos a dejarlo acá, así después conectamos con toda la lectura, vamos a usar el deck viceversa, hace mucho que no lo uso, así que vamos a aprovecharlo, se había ido a descansar un poco, ya recobró las energías, vamos a aprovecharlo full, tarot viceversa, canalización de tu persona especial, ¿qué te quiere decir que no puede? vamos a ver esta persona que guarda su mente en su corazón, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más, son lecturas para mayores de edad, mientras mezclo, todavía necesito mezclar un poco más, te invito a mis redes sociales, instagram, supernova, tarot, facebook, supernova, tarot también, seguime en mi fanpage, también tengo un grupo privado de facebook que se llama energía supernova, estamos llegando a los 2000 de personas y bueno, estoy por hacer un video para el grupo también, y te invito a mis videos que son todos los domingos, hago videos en youtube, hago videos también en facebook, seguime en instagram que ahí vas a tener toda la info de los streamings, de la nota en vivo, que van a ser todos los domingos, bien, vamos a empezar, vamos a ver, canalización persona especial en su mente, en su corazón, que te quiere decir, bueno, esta persona ya con esta carta del 7 copas habla sobre las ilusiones que tiene de volver a conectar, está muy conectada con esta carta guía que sacamos al principio, está muy ilusionada esta persona, claramente quiere una nueva chance, sus proyectos o sus metas o las cosas que soñó hacer con vos, las sigue soñando, acá no, esta carta habla mucho sobre eso, sobre, bueno, voy a sacar un poquito de más cartas, no es, claro, bueno, tuvo que salir así, ya saben que las viceversas, tienen como los dos lados de la moneda, es un amor álmico, llama gemela, alma gemela, donde, ahora voy a sacar una línea más, donde claramente, si están ahora en contacto cero o bueno, en fin, hay una, un distanciamiento, es como lo divinamente guiado, lo que tenía que pasar para que se descomprima la situación, para que ambos aprendan de ese viaje que recorrieron juntos, me vuelve a salir la carta de la estrella, su fe es sieda, eso es lo que puedo canalizar, esta persona recontra, que van a volver, que ahora esta etapa es así, de silencio, que ya se dijeron muchas cosas, ahora, silencio, y creo que es algo bueno porque esto está claramente bajando la intensidad de la emotividad de la situación y dejando ver con más objetividad la situación, viéndolo de otra perspectiva, vamos a sacar la línea de abajo, muchas cartas como ven, dándose la espalda a lo bueno, digamos, acá saben cada uno lo bueno, bueno, fondo de lectura de la carta del juicio, lo que está divinamente guiado, lo que te trajo nuevamente el universo, se puede llevar acá una gran lección, que ya está la gran lección para cada uno, claramente, esta persona por la cual preguntás, fue maestra, maestro tuyo, en este momento esta persona por la cual vos preguntás, está como dándole la espalda a los sentimientos primero y principal, porque sabe que si empieza a ahondar por ese lado, el contacto cero se termina, acá lo que falta es eso, claramente, estar en contacto con los sentimientos y realmente ver qué es lo que se siente y a partir de ahí construir con amor, pero me sale la carta al diablo de espaldas, me sale acá el rey de oros de espaldas, me sale el dos de espadas, de espaldas, el cuatro de basto de espaldas, acá hay solo fe, esta persona no te transmitiría lo que yo veo en estas cartas que te quisiera decir, es que la fe la tiene pero no ve la salida a la situación, por el momento está, hay como, hay un bloqueo inmenso en cuanto a esta conexión, acá también el juicio de espalda, es la enseñanza que están viviendo, están aprendiendo una un pacto, acá hay un pacto de otras vidas, acá hay un pacto, sí, así que fluya porque lo que estás viviendo vos y lo que estás viviendo tu persona especial es almático, es o sea, karma, dharma, están aprendiendo algo bien fuerte, hay muchas situaciones que se ven en la lectura pero sería como hablar muy en el aire, claramente si querés una lectura personalizada, escribime a mi whatsapp al que sale en pantalla o abajo en la descripción del video y va directo con tus datos y es lo más cercano a tu realidad pero acá por ejemplo con todas las energías que hay en esta lectura yo veo que es algo alimático sí y esta persona quiere quiere accionar en su mente están las ganas de accionar ganas acá nos faltan pero si la acción está bloqueadísima porque logra comprender esta situación que tiene que ser de silencio en este momento no que fluya sería la respuesta de esta opción en su mente hay recuerdos 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 es como decir cuánto se vivió en tan poco tiempo una conexión así fuego y cuántas cosas no se pudieron vivir que había se ve que muchos proyectos y esta persona la pasaba bomba con vos acá esta carta bueno la voy a mostrar cómo es así es como el mejor momento de su vida te podría decir y acá bueno sabe que tiene eso con vos la persona lo piensa lo desea lo sabe pero le da la espalda prefiere como decir tiene que pasar agua bajo el puente claramente y habla de una persona también muy espiritual quizás que está muy conectada o conectado a al esotérico al espiritual pero sí yo creo un pacto un pacto de otras vidas donde bueno tuvieron ahora este encuentro pero no fue maestro y maestra esta persona quisiera quisiera pasarla bien con vos acá se ven cartas de decir cómo extraño esto más allá de lo pasional no acá estamos hablando ya de la conexión emocional que hay con esta persona que como les dije acá más clara esta carta imposible me da la espalda a los sentimientos a las decisiones a a todo a todo lo que es relacionado con la relación acá es decir bueno que el universo disponga mi fe es ciega yo sé que esto es un alma gemela así que que el universo trabaje para mí eso es una buena un buen pensamiento bueno opción número uno bastante completo vamos con la opción número dos muy fuerte la lectura opción número dos vamos a usar el tarot egipcio bien vamos a echar un costado tarot de egipcio y pirámide de Xinjiang bien antes de empezar quiero invitarte que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en español que actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que subo un video que me sigas en mis redes sociales como Instagram Supernova y un bajo tarot o mi fanpage de Facebook Supernova Tarot que vayas a mi grupo privado Energía Supernova y no te pierdas los vivos todos los domingos a partir de las 21 horas aproximado Buenos Aires Argentina voy a decir en confirmar están los horarios pero si ese horario aproximadamente que vinimos haciendo los vivos es ahora igual en Instagram subo todo no no te pierdas el vivo que vamos a seguir con una meditación que estoy haciendo de 21 días así que para terminar encima tenés medicación y bueno como saben los vivos el streaming tarot en vivo hacemos tarot en vivo obviamente bueno vamos con la opción número 2 para terminar con las pautas compartir este video con un amigo o amiga para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like ahora sí like vamos a sacar esta carta este oráculo alquímico que está buenísimo y nos da una carta guía donde claramente la lectura toma total significado sota de espadas sí como carta guía acá me me nombra elemento tierra elemento aire signos de tierra ya saben que son virgo capricornio tauro y signos de aire son acuario géminis y vibra así que si conectas con eso es para vos está súper claro vamos ahora con tarot egipcio tan descriptivo que es me encanta usarlo una más y ya sacamos vamos a preguntarle a tarot si que hay en la mente de tu persona especial que hay en su corazón una canalización si a ver que que te quiere decir tu persona especial que hace mucho tiempo quizás no sabes nada estás en contacto cero o en fin querés tener un panorama más amplio de la situación que estás pasando vamos a preguntarle a tarot por tu persona especial que nos diga que nos tenga que decir opción número 2 tarot de egipcio bien ok a ver que sale el fondo de lectura la duplicidad bien tocamos la primera hilera saben que yo las cartas las leo al derecho sacamos de abajo también bueno que veo en estas cartas que salieron para empezar a conectar con esta energía y poder hacer la canalización se ve como esta persona estudia todo a la distancia si veo que está distante contemplativo observando acá se ve donde esta persona siente cierta tranquilidad que no sentía y entiende que es el camino que tiene que seguir si te tiene que decir algo esta persona es que que sigue adelante con su vida que más allá de lo que en su momento se quiso construir que fue como lo mejor o lo más conveniente quedó en esa etapa tiempo o sea espacio tiempo en el pasado creo que hasta vio cierto rival con vos sintió rivalidad de mucha competencia mucho choque de egos lucha de egos de quien tiene la razón quien no la tiene discusiones y situaciones que esta persona te vio como rival más que como en fin la pareja tiene que ser ¿no? miembro del equipo una alguien por la cual uno pueda confiar ¿no? y bueno eso no no hay acá lo que no hay es confianza claramente esta persona te sintió como rival no no sintió que lograron ese compañerismo o sea esas aliados no se sintieron aliados no se sintió aliado aliada en fin ¿no? sí también algo que se nota acá que te gustaría no sé le gustaría decirte es que aprendió muchísimo de vos que fuiste su maestra esto también se ve en esta lectura su maestro en muchos aspectos y bueno al salirme la carta del carro la primera es como decir sigo adelante con mi vida acá por ejemplo en esta opción me muestra mucho lo que esta persona hace para su beneficio acá no veo la fe a futuro o pensar en volver a conectar como la anterior la anterior era fe ciega acá es sigo adelante con mi vida ya no pienso en si va a volver a pasar acepto lo que viví gracias universo por el mensaje por la comprensión y la la situación que aprendí y lo que aprendí lo que me han enseñado muchas son palabras que encuentro en cada carta y sigo adelante con mi vida ya tengo esta experiencia ahora sé lo que me gusta lo que no me gusta creo que fue un camino de autoconocimiento esta relación o esta situación con esta persona impresionante donde el autoconocimiento que cada uno adquirió en base a esta relación fue nivel Dios así que claramente se ve que esta persona entiende lo que aprendió lo agradece pero siguió adelante si adelante la última carta la compenetración me da una pauta de que aún tiene un enganche con vos yo si te tengo que decir bueno que hay en su mente y en su corazón estás vos pero entiende que es muy probable que haya sido una enseñanza y que cada uno siga por su lado de ahora en más creo que también hay una conexión muy fuerte son energías que están muy cruzadas que están todavía muy muy juntas muy unidas mucha conexión energética con esta persona y eso me muestra también que esta persona si iba adelante con su vida pero no dejó de tener interés bueno ya saben que en las canalizaciones yo digo lo que sale miro mucho también los dibujos que también encriptan muchos mensajes pero se nota que hay distanciamiento hay cartas de distanciamiento y saber cada uno dónde está cada uno sabe cómo buscarse pero preferible seguir para adelante porque bueno no es menos la carta de la rivalidad es la carta de la guerra constante entre ustedes esa lucha de egos que de doblegarse a ver quién tiene la razón quién domina quién quién tiene dos personas totalmente alfa y si dos alfa se juntan ya saben puede haber una explosión supernova tu gemela acá tu gemela tiene mucho temperamento y ya todo esto lo entiende acá no estamos hablando de personas que no entiendan la situación claramente acá se sabe lo que pasa se vive con mucha intensidad por lo menos tu persona especial lo vive sí aún lo vive con mucha intensidad en fin bueno espero que hayas conectado con alguna de las dos opciones yo agarré un poquito de cada una me encantaron me gusta más hacer dos opciones dejame en los comentarios qué opinás qué opinás de esta lectura si estás atravesando la situación si bueno en fin conectaste con esta energía de alguna de las dos o bueno contame me gusta leer lo que me escriben si todavía no te suscribiste a mi canal hazlo ahora activa la campanita dame tu apoyo con ese like nos vemos el domingo en los vivos que voy a hacer en youtube y en facebook seguime en instagram así te enterás a qué hora son les mando un beso enorme y nos vemos muy prontito hasta luego